La mayor gloria de vivir no radica en nunca caer, sino en levantarse cada vez que caemos. Nelson Mandela Esta cita significa que el verdadero éxito y la grandeza no se trata de nunca cometer errores o fallar, sino de tener la capacidad de recuperación y la determinación para seguir levantándose y volver a intentarlo cada vez que caemos.